Y llegó el sabor de la otra cara de la chubia Cuando sales a bailar, morenita, mueve tu cintura La mueves muy bien pa' acá, la mueves muy bien pa' allá Con mucha rigura, bailando la cumbia ron Qué linda figura, bailando la cumbia ron Bailando la cumbia ron, se ve tu hermosura Mueve tu cadera pa' delante y para atrás, mueve tu cintura y tú la gozarás Mueve tu cadera pa' delante y para atrás, mueve tu cintura y tú la gozarás A gozar el ritmo de la cual era tropical A gozar el ritmo de la chubia ron Cuando sales a bailar, morenita, mueve tu cintura La mueves muy bien pa' acá, la mueves muy bien pa' allá Con mucha rigura, mueve tu cadera pa' delante y para atrás Mueve tu cintura y tú la gozarás Mueve tu cadera pa' allá, mueve tu cintura y tú la gozarás Mueve tu cadera pa' allá, mueve tu cadera pa' allá Mueve tu cadera pa' allá, mueve tu cadera pa' allá ¡Gracias!